Sigues la información del momento, lo que hay que saber a esta hora para estar bien informado. Daniel Alassia, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días. Comenzamos con los títulos. Derecho a la salud mental en Córdoba. Una multitud marchó reclamando por la implementación plena de las leyes provinciales y nacionales. La movilización finalizó con un festival musical en la ex plaza Vélez Arfiel. Segundo tema, la AFIP desbarató una maniobra de trata laboral. Son talleres textiles de Córdoba y Buenos Aires. Operaban como cooperativa de trabajo. Había 17 personas no registradas. El taller cordobés era administrado por una persona de nacionalidad boliviana quien prometía abonarles mensualmente y cuando lo hacía le descontaba por medicamentos, le descontaba por comida. Entonces no quedaba nada para pagarle. Pelea en cadena. Las hijas primero, las madres después. Ocurrió esta semana en un secundario de San Vicente. Un grupo de madres lo puso entre comillas, se agarró, se imagina qué, ¿no? De los pelos, las trompadas, dentro del establecimiento. La agresión trascendió por un video. Las responsables viven en dos lugares que tienen muchas carencias, lamentablemente, y que son Villa Inés y Bajada San José. Se inundó, se recuperó y fue premiada. La escuela especial Juana Manso obtuvo una distinción en la Feria Nacional de Ciencias de Villa Allende. Son los chicos de esta escuela para personas con discapacidad. Y el docente, que tras el aluvión recuperó con sus manos el taller, obviamente también fue premiado. El convenio con AFI, ex CIDE, cayó antes de nacer. En el Consejo Superior hubo objeciones a una posible vinculación institucional con la ex CIDE. El rector Talmarit decidió cortar por Lozano y aseguró que no va a firmar este convenio marco. Ideas para mejorar el centro. Hoy se conocerán los ganadores del concurso de las propuestas para la Aida Central. Tantas se hicieron. Fue organizado por entidades de arquitectos. A las 12 en el Centro Cultural Córdoba y de Puerta Lugones, al 400, se va a realizar la exposición y premiación con los proyectos participantes. Nuevos carriles, solo bus para el 2016. La Muni estudia comenzar a construirlos durante el primer trimestre del año que viene. En Fuerza Aérea y en Vélez Árfil. Fuerza Aérea desde el CPC Ruta 20 hasta la Rotonda del Ala. Vélez Árfil desde la Rotonda de las Flores hasta la Plaza de las Américas. Premio Nobel de la Paz para el Cuarteto para el Diálogo Nacional en Túnez. La asociación conformada por cuatro entidades de la sociedad civil fue tras la primavera árabe en el 2010 y ayudó a que haya un diálogo pacífico entre los ciudadanos. Estaba el Papa, estaba Angela Merkel, pero decidieron por esta institución. Comemos lo que llena, pero no lo que nutre. Y esto lo dejamos picando para que el doctor Zabak lo vea. En barrios periféricos lo que más se come es pan y papa. Se ingieren más harinas y pasta de las recomendadas. Menos lácteos, frutas y verduras. Lo dice la encuesta que realiza el Centro de Almaceneros. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias.